Mi gente, les saluda Conexión MJ, esta vez para presentarles mi nuevo tema titulado El mapa de tu cuerpo, el cual estará disponible en todas las plataformas digitales luego de este primer sábado de hoy. Ya lo saben mi gente, este 1 de agosto en tu página favorita, Mapa de tu Cuerpo, Conexión MJ. En la dinámica que activa tu fatiga, que la cati te domina, yo la activo y te fascina, beba no es de asombrarse, que esto pronto se pone mejor. Quiero que se relaje, yo me encargo de su traje, es un proceso un poco suave, pero sigue lo salvaje. Gracias. 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 Gracias.